¡Suscríbete al canal! Los chicos que se dieron el sí este fin de semana fueron Stephanie Ripking y Joel Circus, vicealcalde de Chicago, reporta el portal. Ambos son graduados de la Universidad Yale, y se especula que son amigos de Micell. El video ha sido difundido por el mencionado portal, Mira. Hay que recordar que ella tiene fuertes vínculos con esa ciudad, donde fue profesora de la universidad, además de trabajar en un despacho de abogados, donde, y realizar varias labores de trabajo social. También es importante mencionar que Micell es abogada, y estaría calificada para realizar este tipo de ceremonias civiles. La novia lucía un vestido tradicional blanco con un largo velo, el novio un traje negro y la esposa de Barack Obama un conjunto desastre vestido color oscuro. Micell gira por varias ciudades de Estados Unidos para dar a hablar de Vicomín, su esperado libro de memorias. Es sobre mis experiencias personales. Es un espacio en el que me he dedicado a reflexionar de forma honesta sobre la inesperada trayectoria de mi vida, dijo al anunciar que este texto, que será lanzado el 13 de noviembre. Desde que se anunció la gira la venta de entradas para esta gira fue un éxito, al grado de que se agotaron en las primeras cinco ciudades donde llegará la ex primera dama a partir del próximo mes. Más noticias en MSN Barack y Micell Obama 16 momentos inspiradores como pareja Diapositiva 1 de 17 Anterior Siguiente pantalla completa 1 17 diapositivas Copyright Arleson Mannein Barrageti Imijis Barak Y Micell Obama El expresidente de Estados Unidos Barak Obama Y su mujer, Micell Obama Se casaron el 3 de octubre de 1992 En la Trinity United Church de Chicago Illinois, Estados Unidos Se conocieron en 1989 Cuando Barak estaba haciendo una pasantía en un bufete de abogados de Chicago Donde trabajaba Micell Siempre permanecen el uno al lado del otro Y nos han dado algunas grandes lecciones de que es una pareja Echemos un vistazo a algunos momentos inspiradores Más en MSN Crecer en la Casa Blanca La vida de las hijas de Obama 217 diapositivas Copyright Queen Amé Barrageti Imijis Después de tres meses trabajando juntos en el bufete Donde Micell era la tutora de Barak La pareja empezó a salir a final del verano Y se comprometió en 1991 Hablando sobre su primera cita Barak Obama dijo La llevé al Museo de Arte El Art Institute Intentaba impresionarla y mostrarle que era un tipo sensible culturalmente Y funcionó 3.17 diapositivas Copyright Manuel Dunán Barra AFP Barra GTI Imijis Durante su aparición en el programa de televisión de Viu La primera dama saliente reveló que olvidó su primer aniversario de boda Dijo Me preguntó Bueno ¿Qué vamos a hacer el sábado? Y yo Apóstrofe ¿Qué es el sábado? Y era nuestro aniversario Lo olvidé 4.17 diapositivas Copyright Gerio Apóstrofe Abrin Barra Charlotte Observer Barra M7 Viajete Imijis En una entrevista con Marie Claire En 2008 Él dijo Tengo que decir que siempre me pareció genial que ella ganara dinero Nunca me sentí amenazado por ello 5.17 diapositivas Copyright Alson Manley Barra GTI Imijis En 2009 Él dijo a New York Times Lo que más valoro de mi matrimonio es que está separado Y apartado de toda la locura de Washington Y Michelle no es parte de esa locura 6.17 diapositivas Copyright Ron Satchpool Barra GTI Imijis Después de su primer discurso del Estado de la Unión en 2010 Dijo Si fueras a hacer la lista de las 100 cosas más populares que he hecho como presidente Estar casado con Michelle Obama sería la primera 7.17 diapositivas Copyright Larry Downey Barra Reuters en 2011 En una entrevista con Oprah Winfrey Él dijo Obviamente No podría haber hecho nada de lo que he hecho sin Michelle Antes me preguntabas que me mantiene cuerdo Que me mantiene equilibrado Que me permite lidiar con la presión Es esta joven dama de aquí No solo ha sido una gran primera dama Ella es simplemente mi roca Cuento con ella de muchas formas cada día 8.17 diapositivas Copyright Uimok Upapul Barra GTI Imijis En una entrevista con Preventión en 2011 Ella dijo Una de las cosas que me atajeron de Barack fue su honestidad emocional Decía lo que sentía inmediatamente No hay juegos con él Es quien parece ser Me siento afortunada como mujer de tener un marido que me quiere Y me lo demuestro de todas las formas Así que sí, lo sé Y ahora él sabe que lo sé 9.17 diapositivas Copyright Andrew Arrer Barra Blomberg En 2012 En un discurso en la Morgan State University En Maryland Ella dijo Quiero que la gente joven preste atención porque Mirad Cuando conocí a Barack Empezamos a salir Tenía todo a su favor De acuerdo Chicas Escuchad esto Esto es lo que quiero que busquéis Sí Era guapo Aún lo es Lo sé Tenía talento y era muy inteligente Ciertamente Pero es esto por lo que me casé con él Ahora Mirad Quiero que los chicos presten atención a esto ¿Me estáis escuchando? Lo que de verdad hizo que me enamorase de Barack Obama Fue su carácter ¿Me oís? Fue su carácter Fue su decencia Su honestidad Su compasión Y sus convicciones 10.17 diapositivas Copyright En una entrevista En una entrevista Para el número de septiembre de 2012 de Ladies Home Journal Él dijo Bueno Ella es muy inteligente Es una oradora maravillosa Es muy tierna Habiendo dicho todas estas cosas La cualidad que más me gusta de ella es que es honesta y genuina 12.17 diapositivas Copyright Alex Brandom Barra AP Foto En 2012 En una entrevista con Barbara Walters Él dijo Llevamos casados 20 años y Como todos los matrimonios Supongo Tienes tus altibajos Pero Si trabajas a lo largo del tiempo El respeto y el amor que sientes se hacen más profundos 13.17 diapositivas Copyright Kevin Diez Pull Barra GTI Images En su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 2012 Michelle dijo Incluso recordando cuando Barack era senador y candidato presidencial Para mí Era todavía el tipo que me llevaba a nuestras citas en un coche muy oxidado De hecho Podía ver el asfalto a través de un agujero en la puerta del asiento del copiloto 14.17 diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra GTI Images En 2013 En una entrevista con Bob Él dijo No hay duda de que soy mejor hombre pasando tiempo con Michelle Y añadeó Michelle es como vi y once y en esa canción Let me grade ya Déjame mejorarte Ella me mejora 15.17 diapositivas Copyright Chris T.Ponis Barra A.F.P. Barra GTI Images Durante la aparición de Michelle M.D.L.N.D.L.N.D.L.N.D.G.N.R.E.S.O.W.E. En 2015 Dijo El viaje que hemos hecho juntos Lo que nos hemos divertido Los problemas a que nos hemos enfrentado Las dos preciosas hijas que estamos criando Tengo que darle un pase ahora cuando deja los calcetines en el suelo O cuenta esa historia por centésima vez Y quiere que nos ríamos como si fuera la primera vez que la escuchamos 16.17 diapositivas Copyright Taylor Hill Barra Wirey Marge Barra GTI Images Después del discurso de Michelle en la Convención Nacional Demócrata de 2016 Él tuiteó Increíble discurso de una increíble mujer No podría estar más orgulloso y nuestro país ha sido bendecido teniéndola como primera dama Te quiero, Michelle 17.17 diapositivas Copyright Wilkins Asmas Barra Nadolua Genki Barra GTI Images En su discurso de despedida el 10 de enero de 2017 El presidente saliente de Estados Unidos homenajeó a su mujer Dijo Durante los últimos 25 años No solo has sido mi mujer y la madre de mis hijas Has sido mi mejor amiga Tomaste un papel que no habías pedido y lo hiciste congurir Gracias, coraje y estilo 17.17 diapositivas